Vamos a ver una primera partida. Vampiro contra Dracónico. Y a ver con vampiros, Noir. Interesante. Vale, se quita toda la mano, obviamente. Y no le ha salido nada bien el cambio a Noir, pero bueno, todos se pueden ver modificados más adelante. Y Menso tiene que ser lo mismo. Cambiarse todo ahí, a ver que toca. La mano de Menso es muy buena. Si le toca un mana ahora... Bueno, sigue estando muy bien la mano. A ver Noir que va segundo. Bueno, tiene ahí a Neum. Es lo único que podemos decir. Tiene a Neum. Puede tirar a Mono. Bueno, si tiene... El Goblin es mejor que Mono. Si no hubiera tenido que tirar a Mono, ya está. Bueno, siempre puede haber tirado a Mono, ¿no? Sí. Menos mal. En contra de mi compañero, eh. Me repito. Que robe mal, Noir. Es tu compañero, eh. No el mío. Ay, por favor. Y no son motel. Nada, Baldeen ahora entra muy fino. No lo puede limpiar. Yo tengo que hacer objetivo, tío. Yo no soy con... Tú tienes equipos ahí. Uuuuh, mira quién está aquí ya, eh. Mira quién está aquí. Pues ahora podría tirar a la otra Mono por poner algo. Es horrible. Es horrible, pero es que no tiene la cosa mejor. Es que no lo veo tan necesario realmente. Es que no lo veo tan necesario, la verdad. Para tener Neum luego distra, hay que tener que gastar la Evo. Es que Neum le pongo anual, ¿sabes? No, es que no tiene... No, Neum no es por Neum. Es por tener más cosas en mesa. Porque el siguiente turno no va a ser de la... De la dorada. ¿Tiene tres máquinas? ¿Una, dos? No. Sí, tiene... No, no tiene dos máquinas. No, no es que tenga tampoco mención a jugar de aquí y... No, supongo que lo que va a hacer no va a destradear esos dos que tiene ahí. Y... Te juega Neo, Neo, y ya está. Más que nada para lidiar con ese Valdeye, creo yo. Sí, sí, es que... Lo hace para quitarse el C4-4, que es un 4-4, no nos olvidemos. Bueno, sí. Yara jugará a la dorada. ¿Conexión pass? Sí, que tampoco tiene... Para debilitar el Neo, que presumís que te va a jugar. a ver también puedes tirar el mayordomo total la corrección por 4 tampoco es ni siquiera buena y más aún candadón no ha roto ningún árbol puede tirar mayordomo y angel no tiene ninguna jugada que está buena es bastante horrible mayordomo creo que es la mejor no pierde mano si hubiese entrado algo que genera ese árbol hubiera estado bastante mejor cualquier cosa para curvar por lo que le quedan flotando mira hay otra neun pues nada ahora la dorada para matar al 2-3 y con el goblin matando al 4-2 aquí te la ves ah el mayordomo pero la neun la se ha gastando la quiero decir no no neun no neun evolución para tener más mesa es como una shuru básica si si a ver es shuru pero tiene que hacerlo al final del turno me dejaron un 3-5 dejaron un 4-2 guard pagando dos más evidentemente hubiera sido muy bueno en una máquina si hubiera sido muy bueno por lo menos aquí puedes sacar el árbol este es un turno de árbol lo voy a hacer igual creo porque es bastante buena pero si sacar una máquina matarse es en un gratis exactamente si obviamente obviamente nada aquí eso el primer árbolito roto y oh pero es de raptor estupendo el raptor está muy bien hasta que punto puede transicionar haciendo raptor corrosión antes que valdeis con la cartas que tiene en la mano ahora mismo el dios de acero es como inviable ¿no? plantearte tanto como inviable no sé pero es que el robot y las viridas están molestando lo único que te interesa es el hechizo de valdein y el velociraptor lo demás pero viendo lo que tiene en la mano noir ahora mismo pues puede tirar exacto con ángel y pasos podría haber hecho también el demonio y robar un montón ya pero no le saca partido lo vas haciendo turno ¿no? lo vas haciendo turno y roba más con mucho te mata dos con un tirano y algo si es muy complicado limpiar o con maquinus bueno te puede matar tres si hace maquinus porque puede robar el que hace o cosas y le puede entrar ángel con maquinas si tiene mucha suerte o un valdein puede llegar a matar tres bichos quizás no es que le toca no le ha salido bien a ver el ángel se activa la natura nada más tiene lola lola puede hacer un turno enteramente de árboles y que toque lo que toque ahora velociraptor ¿te hubiera hecho tirano? ¿te hubiera hecho tirano? no yo no no hubiera hecho el mana porque el árbol jugado este turno no hace nada porque no tenés corrupción jugada y ¿tiene tres máquinas? si tiene tres máquinas si ahora no ha conseguido todo lo que quería bueno elimina uno o si espera porque tenés si yo creo que sí que haces la evo ¿no? no es ni el ángel no ni el ángel no el ángel no lo tiras lo que decía y ahora da la vuelta es que es que ha movido esto y ahora con el demonio este va a robar una locura robar cuatro si le entra el diablo de la cero encima le viene perfecto le ha entrado si si come algo y ya está chocas todo y le das de comer algo al dios y ya está si te come una cartita con la evo limpia todo no es solo dando información innecesaria no es innecesaria te quemas una carta y tiene un núcleo en la mano y se puede robar más núcleos más adelante así que se puede comer a ver te voy a comer la pieza ya está como pieza trae dos toques en la huevo bueno si evo la evo se queda muy bien porque limpia con la evolución solo perdería un robot pequeño exactamente y el otro tiene que tener ya tener en cuenta las monos y tal incluso no tiene que darle de comer no le tiene que dar de comer nada porque puede gastar la cura en el demonio si va a hacer eso no se evo no si hace eso no lo hace creo que lo que quiere es aguardarse ese evo para la cuesta de tres máquinas y debe estar lejos vale 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 si 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 pero para ese entonces ya le sale gratis la evolución a este ritmo quiere hacer máquinas y hacerle evo el mismo turno y no tendrá para recuperarlos todavía o eso supongo yo puede ser algo de eso si que a lo mejor llevas seis siete máquinas digo que no era necesario o sea perdí dos daños por mantener el evo por una evo bueno segundo dios máquina a ver si le toca algo vale valdein valdein pero le falta un pecho a jugar corrosión pero no sé si le importa tanto eh si valdein evo valdein evo y el terro látido y le pegas de dos a la cara y ya está y la mesa es muy fuerte tanquear los pings de si y la mesa es muy fuerte menos pinte ya va si pero el segundo valdein le da igual pues nada evolución a valdein para poder jugar el exito más naturalmente el siguiente turno tema es que cual jugas ahí porque uno te quema cartas la loli el ángel el ángel tiene mucha defensa para para los costes que tiene realmente que te quemen cartas tan horribles si bueno pues aquí viene y es miguel gamer bienvenido y a ver esto en momento en momento vomitar todo lo que tienes en la mano si tomelo a la mano lo típico madre mía choca uuuu que bueno lo que le ha venido jova menos la máquina que quería robar es verdad no no pero fíjate lo que puedo hacer tiene la loli tiene a neum o sea tiene casi todo lo que quiere porque tiene el coste 5 reducido otro máquina y probable mono neum por uno le faltó el núcleo y ya está si le queda uno dicen que juega a 3 porque se comió a 2 recién pues evolución ahí para matar ese maquinus y jugar otras cosas ya está supongo que fuera el chico este en inmoral por hacer evo y matarlo y dejar el 6-6 pero el ángel viene mejor para con mono que cuesta 0 si puedes iniciar con neum y después tiras mono etc muchas cosas puedes hacer con ello y tiene fíjate que tiene una mono de coste 0 otra de coste 2 y tiene un demonio de coste 2 muy importante muy importante ese demonio y 2 dioses con T4 ahora está bastante jorobado en menso si la verdad es que lo tiene complicado ya solo puede matar a este porque tiene a la lagartija esta que aburicina gratis que si no que carta más buena tío Nisi no sé por qué no tiró baldein si era la menos útil y te curaba dos si por qué que rompa este árbol tirano solamente para robar una carta ah bueno se cura otra vez vale que además la ha venido para ser más la ha venido la veo bien la gente dice no es un remo pero también es un árbol gracias a que lo hizo pegó dos más pega de 7 ya pega de 7 está prácticamente con Lethal un Genesis en la mano ahora el otro se tiene que proteger he tenido un Velocirrator ya hay un Genesis tiene Neon y tal no pasa en la típica muralla si a ver puede hacer Neon Neon Ángel Neon Ángel Mono y ya está Neon Ángel Mono ya está o puede vomitarlo todo otra vez no 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 la de Zero y Neon vale va para mi es doble Mono Neon siempre acá es doble Mono Neon acá estoy seguro porque le pegas a la cara lo dejamos muerto y la super mesa él no puede limpiar la super mesa pero te mueres tú con las monos con doble Mono te mueres tú cierto eso es cierto oh pero le acaba de venir estupendo fíjate tiene núcleo y tiene Neon ya está está 20 de vida está 20 de vida está bien la play y acaba de conseguir las 10 muertes pues ahora juega la dorada y tiene la mesa completa de guardianes es brutal perdas una máquina pero ganas dos daños y los 3 pp los invertiste está bien qué locura está 20 de vida pero así el turno este sin núcleo no ganaba sin núcleo ya perdía sin núcleo ya perdía y Menso ha perdido la partida porque no puede ni siquiera tirar el dios si tira el dios se roba todo el mazo bueno pues le quedan oráculos en el deck le quedan oráculos en el deck 100% pero que no puede romper árboles pero puede fusionar las 7 va a quedarse con 2 en el deck si mira los 2 oráculos te dije podría fusionar ese robot de mierda o no fusionar una carta útil y fusionar el robot de mierda puede robar puede robar de mierda nada ha perdido ahora va a robar oráculo y va a robar oráculo y ahora pues con esa mono pues ya está ya está estampa el murciélago y un robot de los 1-1 y ya está como quiera que ni siquiera le hacía falta la jugada la jugada remontada del núcleo madre mía estoy deseando ver qué va a pasar con esta con cardas como neum ya directamente se van a dejar de utilizar porque rota tantas cosas a lo mejor viene un poquito de apoyo pero es que sin mono pierde pierde el tegano con 7 manas todo el deck va todo el maz va alrededor de mono eres como un imperial máquina que es más de poco también podrías ir enteramente a robo y hacer cosas pero claro es que pierdes todo lo que es la presión de mesa bueno también quizás se puede ver un híbrido entre natura hay máquinas porque hay pocas máquinas y hay mucho robo o pueden potenciar el de natura que también podría ser no es buena carta igualmente o sea cuando lo tenés activado tenés la coste 3 tenés Slay a las malas y que volvina gratis también de cosas no Slay se va que miedo madre no tiene una mano bastante mejor que la que tiene en main show ay como obvio cuando hacen árbol en main show puto rato di algo Sai porque no se hace eso se enseña ya enseña a la gente tío igual se tenía curva pero podía robar la curva igualmente acá podía ser tirano árbol después árbol teranodon y hay mejor curva pero si pero así rampea nada núcleo bien yo creo que será un incomprendido tío en esa jugada no la gente no la gente no la gente no la gente lo hacen siempre tío bueno ya está empezando a romper árboles menos mal ahora ahora a ver el main show por lo menos tiene el doble dios el núcleo jugado va a rampear bastante a ver si va a rampear dos cosas pero seguramente tiene máquinas buena broma sí más que posiblemente sí tiene que recetar la mano que tiene ahora mismo esa mano es para tirarla ya está no hay mucho ya le compensa creo yo se le hagan cartas que no quiere aparte quizás plesiosaurio podría quererlo porque roba cartas pero viridia es un poco es mejor quitarse esas cartas y robar árboles árboles mal a lo mejor se empieza a jugar a virida por el hecho de que hay un valdein ahí delante pero es que yo veo mucho mejor el dios con 7 cartas en la mano te lo comes todo y ya está y en lo justo y necesario para matar a su valdein hicimos de robar maná núcleo y valdein y te pasaste el juego totalmente es que esa es la jugada es la jugada que necesita ahora mismo bueno doble valdein mirando núcleo ni ni maná ni núcleo pero bueno hace cebo ahí al ángel sí también sí necesita árboles sobre todo teniendo a los valdein en la mano y que tiene una munición extra se lo puede permitir tiene ahora un montón de árboles setea valdein doble quiere incluso sí tiene un bicho que quiere matar puede hacer doble valdein eleve 4 pp más y tira dos árboles deja seteado el efecto de valdein juega dos árboles y mata un bicho aparte que ahora mismo el turno de noir no es tan bueno como cabría la activada quizá la jugada pero sin activar no es que tiene que hacerlo ha perdido muchos árboles en el proceso pero es que tenía que hacerlo la mano normal es una porquería con un núcleo podría hacer algo porque ya podría jugar el hechizo valdein y ganar ahora puede hacer lola por cero a ver a ver se ha notado de siete como un guard que le hace tirano y se muere la verdad es que los dios de la cero que mata el noir son increíbles el turno este de mainstream yo creo que le va a compensar con los dos valdein no es que ahora va a poner una mesa demasiado fuerte si se hace los dos porque creo que le falta un pp para hacer el turno bien pero puede sacrificar un árbol en pos de jugar el segundo valdein un 4-4 por 1 que es bueno la lola al final si que hace algo que es matar la otra bueno en este caso el pero se entiende a ver valdein cuesta 1 corroyon cuesta 2 te dan 5 para hacer tres árboles en tirano también puedes jugar dos valdein que está bien también a ver lo bueno de valdein es que tiene el hechizo ya reducido el que si no no lo vas a jugar nunca sería valdein evolución con un valdein matas a lola con el velociraptor con ese valdein matas al dios árbol 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 y el hechizo y con el tiranosaurio matas al 4-3 si vale rolear a buscar matar con el hechizo de valdein la 6-6 y si no te mato uno de los dos que matarías con tirano no sabes podía buscar eso ya pero esto es lo más seguro a ver solo mejora haciéndolo eso solo el resultado puede dejar vivo al dios pero es que no valdein la podías sacar ese hechizo eso es cierto no creo que le saque valor a él eso y Viridia podría ser un problema que la active hablando de Viridia menos mal que lo ha hecho bueno Velociraptor árbol 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 no puede hacer directamente el hechizo árbol 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 resumen de la partida cuidado cuidado que ahora con lo que está pasando con las censuras en los juegos de cartas imagínate que te salen ahora un grupo ecologista y dice vamos a rodear los árboles de Shadowverse porque están talando árboles la gente está muy loca censuran oráculo por ser por ser contenido sexual por decir oráculo fuera de broma yo cuando busco oráculo para ponerlo en el Dave pongo culo en el buscador claro no esperaba nada menos de ti bueno aquí esta jugada está curiosa el núcleo no sirve nada ahora mismo y tiene 9 cartas en el mazo ya que es lo que tiene si es que no para de tirar dios pues ahora tendría que tirar la loli y ya está tiene que traer la mesa que está 20 de vida 20 de daño no lo tienes como al Deng y él sí que lo tiene con lo que tiene ahí en la mesa el no tener revoluciones cuando va segundo o con una mesa así es duro no la puede limpiar no puede limpiar esa mesa solo puede curar pero es que ya solo con el mayordomo y con el dios tiene 10 de daño 13 le querrá bloquear la mesa pero es que está pegado de 6 pero cuánto árbol lo has jugado tiene un gen así sí pero que le está pegando de 6 pero no lo gana Menso no no gana no Menso ni de coña fíjate en lo que le ha pegado ahora a Baldin pues justo 5 que tampoco ha sido para tanto el noir 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 al menos el noir noir